Mesa central, Wepac es un municipio en la Sierra Sonorense que logró convertirse en la comunidad con el menor porcentaje de población en situación de pobreza en todo el país, con apenas un 2.7% de sus habitantes en ese rango. Y este es un reportaje de la edición de esta semana de Bloomberg Business Week. Para analizar el tema me acompañan Elena Lozano, autora de este reportaje, Gonzalo Soto y Abraham González, bienvenidos. Muchas gracias. Susi, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues cuéntanos de qué se trata este reportaje, ¿cómo es que este municipio logra concentrar el menor porcentaje de pobreza en el país? Bueno, primero muchas gracias y me da gusto estar con ustedes tres aquí para platicarles el viaje que hicimos. Wepac, como comentabas, es el municipio que se convirtió desde el 2010 al 2015, según un estudio de la Coneval, en el municipio con el menor porcentaje de población en situación de pobreza, el 2.7. Esto se traduce en tan solo 26 habitantes que viven en nivel de pobreza. Ella es un tipo de pobreza casi casi elegida, ¿por qué? Porque los habitantes ahí todos cuentan con una tierra que trabajar, todos tienen una casa donde vivir y esta casa no es cualquier casa, es una casa que tiene todos los servicios, por lo menos los básicos, que es drenaje, agua y también luz eléctrica. Refrigerador, televisión también. Además cable, o sea, vas por el pueblo, nosotros estuvimos manejando un buen rato en el pueblo, que es muy tranquilo, ves poca gente, sobre todo pocos niños y todos tienen antena de cable. Nosotros platicamos con el presidente municipal y él nos decía que probablemente hasta el 80% de las personas tienen un coche, un coche todos cuentan con una tele, con un horno de microondas, es decir, las personas ahí viven bien, o sea, también tenemos que decir cuáles son los rangos de vivir bien, es decir, no es que viajan todo el tiempo ni que salen de su municipio, pero pueden vivir bien alimentándose, los niños van a la escuela, así que es un lugar muy tranquilo. Cualquiera pensaría que esto se debe a las políticas públicas implementadas por el gobierno, es decir, al buen gobierno, a la manera de gobernar de cada alcalde, de cada presidente municipal. Sin embargo, no es por esto, curiosamente se debe a que en un municipio en el que hay aproximadamente 1.154 habitantes, las personas, los jóvenes ya no se quedan ahí, entonces la población varía en porcentajes completamente mínimos. Los jóvenes para poder ir a estudiar la universidad se van a ciudades grandes, como por ejemplo la capital, se van a Hermosillo, algunos cruzan la frontera y esto hace que los que se queden pues sigan realizando las mismas actividades, ellos viven de la ganadería y de la agricultura. Actividades primarias. Exactamente, entonces es un lugar donde no ves tiendas, hay un par de tiendas, hay un par de hoteles, no hay gasolineras, tampoco hay maquiladoras, la gente vive de sus tierras y la agricultura es para alimentar a su ganado. Entonces es casi un lugar en el que se podría decir que se cumple esta utopía de no tener más que niveles sumamente bajos de pobreza. Cuando Elena nos subió, bueno, llegó a platicar sobre el tema, una de las primeras cosas que parecía era justo lo que no es, que es una buena estrategia de gobierno, una buena planación, más bien es la conjunción de una cantidad específica de factores que han permitido que este municipio se convierta en una auténtica rareza en materia de pobreza. La poca población, el tipo de actividad económica a la cual están acostumbrados, sí algunas medidas de gobierno, evidentemente el alumbrado público, programas sociales, la misma fabricación de la construcción de viviendas, el dotar a esas viviendas de los servicios públicos. Sin embargo, esto es como pensar en, es un municipio con tan poca gente que con los pocos servicios públicos que se otorgan, alcanzan y son más que suficientes para una población de ese tamaño. Lo cual resulta muy interesante porque nos habla de que, ¿qué pasaría? O me pongo a pensar, ¿qué pasaría si los jóvenes no se estuvieran yendo? ¿Qué pasaría si verdaderamente este municipio fuese más poblado? ¿Qué pasaría si estas comunidades, este municipio en particular, tuviese algún otro tipo de actividad económica que se hubiese visto golpeada por algún tipo de recesión o algún tipo de bajón a nivel nacional? Entonces, yo creo que es la conjunción de la suerte, sí un poco de algunas prácticas de gobierno, pero también de las condiciones, cómo sí existen algunos lugares donde hay las condiciones adecuadas para que algunas personas sí vivan bastante por encima de los límites de pobreza. Yo no dudo que haya, digamos, un buen manejo quizá en un poblado pequeño, que haya un buen manejo, un buen alcalde que tome decisiones adecuadas. Sin embargo, pues bueno, creo que las condiciones en las que se puede vivir en estos municipios que son de los que habla la nota, me parece que sí, totalmente son una rareza. Y justo mi aportación va en el mismo sentido de lo de Gonzalo. Y sumaría, bueno, lo mismo podemos, no vemos las mismas historias en municipios del sur, en municipios muy pobres del sur, que también se dedican a la ganadería, que también se dedican a la agricultura, que también tienen poca gente y no vemos este tipo de historias. Creo que es un tema también regional, evidentemente, estando al norte, tienen una, digamos, las cercanías a Estados Unidos, y aporta pues para que las personas puedan migrar de forma más fácil y no necesariamente eso es algo positivo, por supuesto. Justo hablan del sur y yo quisiera aportar que sabemos que de los municipios más pobres, así como se hizo el ranking de los menos pobres, estamos hablando de que la mayoría se ubican en el sur, como dicen, están en Oaxaca, en Chiapas, y estamos hablando del 99% de gente en condición de pobreza, o sea, es del 2.7% que no viven en el norte, el 99% es abismal completamente. Y por otro lado, un detalle que hay que recalcar y resaltar, es que son en los estados en los que viven el mayor porcentaje de población indígena, ¿no? O sea, esto es tremendamente marcado y muy claro, que donde vive el mayor porcentaje de población indígena es donde vemos el mayor resalgo, los mayores niveles de pobreza. A pesar justo de lo que mencionabas, de programas sociales que existen, que además esos programas sociales, pues habría que ver también cómo se han comportado regionalmente, porque si bien los programas sociales se asignan de manera federal o tienen un objetivo para atender a todas las poblaciones, no se recibe lo mismo en cada uno de los estados. Entonces, creo que también revisar el manejo de cómo se asignan esos programas sociales, creo que eso sería importante. Y también me gustaría preguntarte, Elena, ¿cómo se percibe el ambiente? Porque al mencionar que la mayoría de la población joven ha migrado a las ciudades grandes o incluso a Estados Unidos, también yo creo que eso frena un poco de cierta manera el desarrollo, es decir, no sé si cuenten con internet, cómo esté la innovación por allá, y también si se perciba este ambiente como grande, viejo, por decirlo de alguna manera, porque no sé. Hay pocos jóvenes. Exactamente, hay pocos jóvenes y la mayoría de la pirámide poblacional allá me imagino que debe ser, no sé, arriba de 40 años. Sí, es arriba de 40 años y además las calles están vacías, o sea, a la hora de que juegan los niños en cualquier otra ciudad, no vemos niños jugando afuera de sus casas. Las escuelas tienen decenas de alumnos, pero no pasan de 50 alumnos quizá. Se quedan nada más en el nivel de primaria, inclusive para el colegio y la universidad se tienen que ir. Otro municipio que está cerca de Huepac es el de San Felipe, ahí también estamos hablando de 4.2% de población en situación de pobreza, 18 personas pobres, y ahí el más pobre es un señor que se llama Don Isidro y él eligió vivir en una casa pobre porque él no quiere salirse de la casa que construyó su familia. Esto habla de que es un lugar con mucha seguridad, pero también habla del hecho de que no va a haber, una vez que se acabe la población adulta, no van a haber jóvenes que se queden, ¿no? No van a haber jóvenes que quieran regresar, ¿por qué? Porque en Estados Unidos seguramente, como sabemos en varios casos de gente de aquí de México, se van y ya no quieren regresar. Sin embargo, también cabe resaltar que estos municipios, a la vez que reciben ayuda, me decía el presidente municipal, que ellos tienen que ver a quién se la reparten porque no la necesitan. En el sur, en contraste, vemos que la gente quizá podríamos hablar de que no hay el fenómeno de la migración, ¿no? Más bien Chiapas es un lugar que recibe migración de otros países como Guatemala, de Centroamérica, y eso hace que la población aumente. En Huepac no ves gente en la calle, mendigando, para nada. Y eso también, yéndolo de un punto de vista también mucho más crítico, eso también nos habla de lo bajo que está la vara en materia de pobreza. O sea, cómo como país hemos ido bajando la vara respecto de lo que consideramos un municipio o una población en condiciones que están fuera de la pobreza. Qué bueno por Huepac, qué bueno por San Felipe, qué bueno por estas comunidades que han logrado dentro de lo que nosotros como país consideramos estar fuera de la pobreza. O sea, veíamos las imágenes en pantalla y vemos que es un municipio tranquilo, vacío, como lo describe Elena. Ahí lo tenemos otra vez en pantalla. Tenemos las imágenes de cómo efectivamente no parece haber mucha gente alrededor. O sea, no es precisamente... El lugar ideal para ir, ¿no? Exactamente. O sea, no es para que la gente haga sus maletas y nos vamos todos para allá. Sí, digo, veía que había dos hoteles, pero ¿quién se va a hospedar ahí? Es correcto. Y cuando llegamos estaban cerrados, ¿eh? Tuvimos que irnos a un lugar que está a 15 minutos de ahí. O sea, no hay gente tampoco que los atienda. Entonces, como dices, ¿no? Tener casa con todos los servicios no quiere decir que para nosotros ese sea un alto nivel de vida como para hacer maletas. Pero insisto, esa es la vara que nos hemos puesto como país. O sea, que tengamos esto ya es algo positivo. Lo que aquí hay que voltar a ver es cómo está el resto de la población que no tiene esto y las tremendas carencias que tenemos todavía como sociedad. Claro, que hay dos mediciones, ¿no? En el caso de Coneval, que una es condición de pobreza y condición de pobreza extrema, cuando no te alcanza ni siquiera para comprar una canasta alimenticia. En este caso entiendo que estamos hablando de condiciones de pobreza. Creo que el tema también, y es interesante compararlo con otras partes del mundo, con otras mediciones de pobreza que se realizan en otra parte del mundo, en donde, como decían, simplemente el acceso a Internet ya está. O sea, no tener acceso a Internet puede ser un factor de pobreza. En donde no tener acceso no a la educación básica, sino a la educación media o media superior puede ser también un indicador de pobreza. Y acá no es el caso. Efectivamente la barra está muy baja. Y creo que los factores por los cuales estas poblaciones están en esa situación extraña de poca pobreza, me parece que es triste que por estas situaciones. No son alentadores, exactamente. Conclusiones. Como conclusión, nuevamente, consigan su revista con el financiero y lea este fantástico trabajo que nos hizo Elena. Creo que retrata muy bien, ilustra muy bien todo lo que está sucediendo en estos dos municipios. Y tenemos la portada. Y yo creo que es un bonito retrato de lo que está pasando en algunas comunidades que totalmente desconocemos, pero que existen. Y también nos hace reflexionar acerca, como les digo, la vara donde la tenemos en materia de éxito de pobreza. Conclusiones. Bueno, creo que también valdría la pena ver el otro lado, pues cuáles son los municipios más pobres. Efectivamente, a nivel, en términos relativos, son estados del sur y municipios de estados del sur donde tienen los menores índices de pobreza, pero son estados como Ecatepec, como Puebla, 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 como Iztapalapa, como León y como Tijuana, los que más número de pobres tienen, que son más de 786 mil de pobres, pobres extremos además. Creo que es interesante también hacer ese contraste. Yo lo que diría es que un poco antes de empezar la mesa, platicábamos de si era correcto decir el municipio que logró convertirse en lugar con menos porcentaje de pobreza. Y decíamos, no, no se logró porque no es que se hizo un esfuerzo para que se llegara ahí. Entonces, quizás sería bueno que en México se implementaran las políticas públicas necesarias para lograr que los municipios, por ejemplo, en el sur, que están en la peor situación de pobreza, se conviertan finalmente en municipios con porcentajes mucho menores de pobreza. Que no hablemos de fortuna, ¿verdad? O situaciones al azar. Exactamente. A eso, perdón, sumado además con situaciones de narcotráfico, también presencia de narcotráfico que muchas veces en muchos estados tampoco tienen poblaciones jóvenes porque estas personas jóvenes son reclutadas por el narcotráfico. Entonces, también, vaya, por supuesto, no es ninguna sorpresa que el Pacífico, en realidad en muchas partes del país, pero bueno, en esa parte del Pacífico, pues hay una presencia importante del narco. Bien, pues muy interesante este reportaje. Gracias, Elena Lozano, por acompañarnos y pues no se pierda nuevamente esta nueva edición de Bloomberg Business Week. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más análisis aquí a Mesa Santana.